¿Te has dado cuenta de cuantos animalitos hay abandonados a lo largo y ancho del país? ¿Te has preguntado qué hacer para ayudar a miles de gatos, perros y otras especies sin hogar? Actualmente, la superpoblación canina y felina es un grave problema que enfrentan las mayorías de las ciudades del mundo. Muchas veces hemos visto intentos inútiles y crueles de controlar este problema por medio de matanzas y envenenamientos. Está claro que esa no es la solución más adecuada. Es por ello que la esterilización de una mascota es el procedimiento más beneficioso para su salud y bienestar general. Sin olvidar que es el método más efectivo para evitar que algunas enfermedades hereditarias en los perros continúen propagándose. Además, evita la procreación de numerosos gatos y cachorros que son abandonados o muertos cada año. Si una felina tiene solo dos camadas de seis gatos al año y contando con que la mitad de sus crías sean hembras que procrean en la misma proporción, en cinco años se tendrán 28.812 gatos. Algo parecido sucede con los perros. Supongamos que un canino tiene dos camadas de cuatro perros al año y contando con que la mitad de sus crías sean hembras que procrean en la misma proporción, en cinco años se tendrán 5.000 perros. La decisión de esterilizar tempranamente a una mascota, perro o gato, macho o hembra, es un hecho que impactará positivamente su existencia. Así lo determinan los estudios veterinarios a lo largo de todo el mundo. Esta medida permite prolongar su vida en un tiempo significativamente mayor, comparándola con una mascota no esterilizada y además permite controlar la población existente. Solo debemos entender que con esta opción le daremos a nuestras mascotas mejor salud, mejor apariencia, mejor carácter y mejor calidad de vida.